Hoy te traigo, señores, a ofrenda que prepare para ti, agradable a tus ojos, con vino y pan. En la mesa preparaos una gran celebración, entregando hoy mi vida para ti, Señor. Vino y pan, hoy te presentamos, vino y pan, también nuestro trabajo. Transforma a los señores en amor, solo en amor. Vino y pan, hoy te presentamos, vino y pan. También nuestro trabajo, transforma a los señores en amor, solo en amor. Hoy te traigo, señores, los dones, y mi pobre corazón, que los ángeles te llevan a tu altar de amor. Vino y pan sobre la mesa, una fiesta a celebrar, este memorial divino es de recordar. Vino y pan, hoy te presentamos, vino y pan. También nuestro trabajo, transforma a los señores en amor, solo en amor.